Mío, mío, mío No, no, no Espérate Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ok, sí Esto no ¡No! Me maté, espérate Deja comenzar con mi número ahora Mío, va a ser... cuatro ¡No! Uno, dos, tres No ¡Otro! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! Te la puedo... Me tocó un cero ¡A ti, tú, tú! ¡A ti, tú, tú! A ver, ¿cuál va a ser mi número? ¡Otro cero! ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Cómo que otro cero? ¡Un diez! ¡Un diez, tú! ¡Un diez! ¿Qué, qué? Ok, vamos a cambiar lugares Vamos a cambiar lugares A ver... A ver... ¡Tú! ¡¿Cómo que otro cero?! ¡Ya van tres seguidos! ¡Seis! Si Si ¿Ocho? ¡Uno! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, cinco! ¡Seis, siete! Sí, ya tengo una Una giggle Y una pump Me tocó un 2 Un 4 Me tocó un 4 1, 2, 3 Las galeras no cuentan Y 4 Un 3 Un 8 A mí me tocó un 8 Un 3 1, 2, 3 4 5, 6 7 Es por eso Aquí me tocó Dígue 7 8 9 9 Una AK Una Una pump Y una Giggle Oh, flamenco Flamenquito Uh, maybe You need some milk Grunja y, dame permiso Wow What do you mean Oh Dime, son permisos Estoy aquí en tu isla Estoy en la casa Dale permiso a tu daddy Ya voy Pero dime daddy Lo voy a meter en una casa No sabemos que Me voy a poner Ya Ya, Jeffy oh jeffy killed i don't care Elige, elige, elige A las dos Ok, tres, 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 dale ¿Qué? ¡Tú! ¡Te di! ¡Y no! ¡Y no! ¡No te contó la bala! ¿Sí? ¿Sí? Sí No 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 Primera batalla Primera batalla Primera batalla Nunca mires hacia la montaña Primera batalla Primera batalla